En Rusia los jóvenes han comenzado a practicar una forma arriesgada de viajar en tren, y es que muchos de ellos deciden colgarse fuera de los vagones, exponiendo así sus vidas. La moda se practica años atrás en varios países del mundo, pero ahora es todo un boom en Moscú. Los jóvenes prefieren subir el tranvía y hacer piruetas cuando estos se desplazan a su máxima velocidad. Ellos se hacen llamar los surfistas de la muerte. Se trata de una moda que ya triunfa en Estados Unidos, Rusia, Europa y parte de Latinoamérica. Para muchos se ha vuelto una práctica habitual. Adolescentes que realizan esta hazaña cuelgan sus imágenes en internet para lograr más seguidores. Según las autoridades, 69 jóvenes fueron detenidos en el 2011, mientras que en lo que va del año la cifra ya llega a 225. Muchos son reincidentes, y es que pagar dos euros de multa no significa nada para ellos.